Por primera vez en la tierra de Quintana de los Caminantes de Santa Vara y Fusi Demostrando identidad Demostrando la artista Y aquí está, comienza la marcha Y aquí está, entre la marcha de la rica de Juana Ubaraz La índice de su musical La nueva generación Hichel Ramírez Castillo La segunda generación 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 ¡Gracias! 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 La familia Rivera Viena Institución Mucigalas Perú Contarino para ustedes, Santana Luz Michele Ramírez Francisco Desde la capital de la ciudad por Guadalupe Y este es el himno Para ti, Santana Getuzzi ¡Gracias por ver el video! 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 es el sentimiento y cariño para todos los vecinos vecinos elevada institución positaria a ser un en la batalla la nueva generación con el niño ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, muchas gracias y amigas, palmas, damas y caballeros, bienvenidos. ¡Vengo! ¡Ahora vamos con palmas! ¡Y llegamos! ¡Con las hermosas vitales de Pimaxi, por razón! ¡Tru-ha! ¡Tru-ha! ¡Sanidad! ¡Teniendo! ¡Ahora sí, despejada! ¡Ahora sí, despejada! ¡Muy! ¡Y llegamos! ¡Tru-ha! ¡Tru-ha! ¡Sanidad! ¡Tru-ha! ¡Dice! ¡Ey, sol! ¡Ey, sol! ¡Ey, sol! ¡Ey, sol! ¡Ey, sol! Estamos aquí, amigos, ellas son la segunda candidata de FIMACHI, del Departamento de Éricas, de FIMACHI. Y ahí está, la hermosa de los días, los mandos de las chicas, las caminadas, y ahí está, eso es donde quitan los pasos, que tienen la ansia. Y ahí está, Churri Vila Villina. Y su vida hermosa, la señora que ahorita, Torres Castaneda. ¡Vamos! ¡Y la familia Torres! ¡La familia Rivera! ¡Eso! 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 ¡Epa! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Y ahí está Rubén, en el Cielo de Castellina, en el Cuyo, en todas las familias, todas las compañeras, y ahí está Lelín Pichina, marjolime la compañera. Sombreros! ¡Arriba! Podemos este nuestro chileo! ¡Gracias! 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 el salón de la carne y ahí está el ciclo de morado para salir con todos y nadie para salir con todos y nadie para salir con la gente para salir con la familia Silvano Villa Silvano Salón Silvano Salón Silvano Salón La señora Rivera y su fina esposa, Carolina Torres, primeramente expresando mis saludos al nombre de nuestra municipalidad de Ciudad de Santa Catucia. Y también de igual manera espero saludarle a sus ciudades, a nuestros familiares, a la familia Torres, a la familia Rivera, a la familia Viviana. De igual manera saludarle a todos los hermanos de mis años y de mis años que quieren estar acompañando hoy en tu fiesta. Como funcionario, yo creo que usted está haciendo su fiesta acá en nuestro pueblo, en Santa Catucia, en fe a nuestro madre Santana, en fe de emoción. Y como le pide a nuestro madre Santana, pues le da bendiciones para su salud, para su familia, para sus hijos, para todos los hermanos de mis años y de mis años que quieren estar aquí acá en Santa Catucia. De igual manera, con todo cariño, te vas a dar un recato de nuestro madre Santana. Este es un espacio en tu hogar que te va a acompañar en todo lo que te va a hacer. ¡Nosotras palmas y la vida es la daña! ¡Nosotras palmas y la vida es la daña! De igual manera quiero saludarte a un amante entrante de 2019, los señores, seguramente los señores de Calixto, ¿no? Yalico, yalico. Yalico, 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 bienvenido a este pueblo de Santana Cusci, el próximo año se que nos ha tenido. De igual manera su banda Haas, Perú, Huaraz, lo voy a querer. Muy bien, yo estoy también, tenemos la representación de nuestro pueblo, la manta, la manta, la cocina, y de igual manera la frazada que se ha tejido acá en nuestro pueblo, tenemos una participación de acá en la escenilla, prácticamente eso nos afaña en todo momento. Y enseguida también nos va a ser entregado en presente a auxiliar el director de la manta. Y enseguida también nos va a ser entregado en nuestros propietarios de nuestro destino de Santana Cusci. Muy bien. Muy bien, maestras, en tu instancia, el saludo de la noche a los hombres de la Secretaría de Santana Cusci. Felicitar a los mayores homos por el recumplido de esta fiesta en honor de nuestra banda de Santana. Por lo tanto, a todos ustedes, a sus familiares, vecinos, quienes nos acompañen, vamos a la banda. La banda Haas, aquí el señor director, la entrega de este presente, a nombre de la Secretaría de Santana Cusci. Un recuerdo de un caminante en el cual nosotros, nuestros hijos, nos identificamos con el caminante. La entrega, la entrega. Las palmas y la risa de la banda. Bueno, a final de la mañana vamos a dar pase al señor funcionario, porque da agradecimientos a sus comunidades, a todos los que hayan acompañado en esta fiesta de honor a los mayores finales. Yo estoy emocionado, la palabra. Muy buenas noches con todo la gente que viene a la que está en nuestra plaza de Santana de Cristo. Yo me mantengo muy especial por ser sacerdotando la tradición que se llevaba a mi trabajo. Prenderá la mamá de Santana. Yo soy un feliz devoto y hoy por votos, gracias a ella, muchas bendiciones en mi casa y que usted ha competido la testa. Señores, quiero agradecer a la familia de Arreda, la familia de Villena, la familia de Torres, la familia de Torres, y así a todo el público en general, pues el que están acompañando. Yo quiero eternamente agradecer a uno de ustedes. Y una manera especial también agradecer a la banda Jazz Palumbres, que pues es que va a estar más venido, que es mejor empezar así como un buen complemento. Yo quiero ser un buen valor. Te voy a poder todos, 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 todas, todas. Viva, a la Jalena. Viva. Viva, a... el Paulo. Viva. Viva, a Luzzi. Viva. Vamos a... Cuarto de Santana de Cristo. ¡Gracias por ver! 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 Vamos a ver su musical, a ver su repertorio, se lo tiene todo, a ver, un bolo, bolo, ya, vamos a darle más eso, a ver, bolito, bolito del reggae, ahora sí, ahora sí vamos a ver, la van a la institución musicaria de Perú, y yo a ti, te llamo, volé a los míos y los éxitos. ¡Buenos días para ti, Perú! ¡Arriba los besos, arriba los besos, arriba los besos! ¡Eh! 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 ¡ ¡Ay, ay, ay! Y le falta el guillacín de nieve, por favor, ¿no? ¡Vamos a ganar los dos! El próximo que se va a ganar el gol de Perú y mayor venganza, como dice. ¡Y adiós, papás! ¡Es el sentimiento de la gran ejecución musical! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! El corazón y la ruta de mi alma ¡Los escuches! ¡Ah, él sé! ¡Eh, eh, eh! El talento de ti llévanos de la cruz y me arreglaré que tu me presionara ¡Ah, él sé! El talento de ti y me cortan al ser que tu me presionara y me prendí esta fe ¡Arriba, los gracitos! ¡Arriba, los maridos! ¡Arriba, los maridos! ¡Arriba, los ratitos! ¡Arriba, los ratitos! ¡Los hicimos la cruz, Pirena! ¡Señora de Vila! ¡Córre, la señora! ¡Gracias por ese marido, por ese amor! ¡Gracias al cantar a Yusy! ¡Gracias al cantar a Yusy! ¡Gracias a la familia! ¡Gracias al cantar! ¡Gracias al cantar a Yusy! ¡Enero son! ¡Aigo, eso dice! ¡Dice! ¡Five la voz! ¡Gracias al cantar! ¿Qué es? ¡Five la voz! en primer lugar tu mamá tu mamá tu mamá mi mamá tu mamá tu mamá tu mamá tu mamá tu mamá tu mamá ¡Vamos a los nubes! ¡Arriba las manines! ¡Arriba de los billes! ¡Arriba! ¡Pamilia, mi amigo, para abajo! ¡Saludos especial! ¡Los hombres y mujeres! ¡Buenas familias y amigos! ¡Adiós! ¡Buenos heridos! ¡Los hombres y mujeres! 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 ¡Los hombres y mujeres ¡Gracias por ver! 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 Amor, si te tengo a mi casa, pero ya puedo Me emparracho, por favor, me emparracho Cada razón te tomo por tu amor Me emparracho, por favor, me emparracho Cada razón te tomo por tu amor Me emparracho, por favor, me emparracho Me emparracho, por favor, me emparracho Cada razón te tomo por tu amor Me emparracho, por favor, me emparracho Cada razón te tomo por tu amor Camila Torres, Camila, 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 Camila Doctor, Zef, Camila, 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 Camila tam菜. Ven biga unamy, prancha. ¡Gracias! ¡Sapare! 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 ¡Uuuh! ¡Pero de teñido! ¡Pero de teñido allá porque toma tanto! ¡No vale la pena! ¡No vale la pena! ¡Sapare! ¡Sapare! ¡Ven a ser el empazo! ¡Gracias! ¡Sapare! ¡Sapare! ¡No se vean! ¡Roma! ¡Sapare! 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 ¡Muchita Viva! ¡Losito Rivera Villegas, Juan de Palma! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Apagando a esperar por su participación! ¡Apagando a esperar por su participación! ¡Oh, Esplen, Perú! ¡Pero de la nueva generación! Señoras y señores, contentísimos! Muchísimas gracias a Fernando Estela por su participación, gracias a la Britanía de Leoncito Rivera Villena, la ciudad de Carolina Torre Castaneda, gracias a ti, en nombre de la institución Música de Castaneda, le decimos gracias. Gracias, de parte del señor funcionario, Katsumi Torres, en el barrio de Santa Rosa, así que todos nos vamos por allá, Carlitos, Carlos Pérez, Cristalba. Muy bien, muchas gracias, ahora sí, gracias. Gracias a la banda e institución musical Giaz Perú, gracias. Y Leon Rivera, muchas gracias. A la familia Torre Castaneda, gracias. Gracias. Bueno, señoras y señores, en este momento ya aperturamos la presentación de artistas. Estará con nosotros en la dirección general nuestro gran amigo César. Vamos, César Velázquez, en la animación principal para la presentación de artistas. Gracias, Dios me bendiga, muchas gracias. Buenas noches, César. Muchísimas gracias, Giovanni, saludos, compañeros, a todos nuestros amigos. Vamos a continuar, gracias, caballeros, señoras y señores. Esto continúa hasta las horas de la noche, de la madrugada. Y queremos acceder a todas las finalistas. Muchas gracias a los profesores, la gran cuenta, Giaz, desde Guadalajara, la familia Torre, en los pobres, como vengan, como gozan, como gozan, como van a salir a la noche, que asistos de esta versión, de la festividad que contó en la mano de Santa Ana. Y ya serían artistas, que renoven la ciudad de la ciudad del escenario, para poder continuar con esta tremenda festividad. En agradecimiento a todos nuestros amigos, los funcionarios, los mayotrobos, que se posicionen a que se puedan desarrollar esta bonita festividad. Para las buenas campos, con mucho cariño a la gente de Campos, Edison Campos, Mesa, Johnny, buena Johnny. Gracias, amigos de Santana, en la ciudad de Santa Rosa. A mí, esa la gente linda. Y para los beneficios, que nos siguen a través de las redes sociales. A los hermanos de Santana y de Tussi. Entre los grupos de Perú, y en la ciudad internacional, Marcos de printing Ahora si se puede, así se va y así se pasa, en Santa Ana y Luzi, gracias a los señores de los locos, gracias a John Rivera, Villena y esposa, gracias a la espina Torres y a Selena Fristas, aquí en el escenario, sigue la guantita, la guantita, y ahí están las capitanas, que es el estilo, señores y señores, con los representantes de producciones de Reggie, Angela, y todas las de la primera cámara, Henry de Nueva y Polka, Brasilia López, y en la casa y en la señora César Jiménez, y suscripta, la guantita, y las maridas y las maridas y las maridas y las maridas, y las maridas y las maridas sociales. Señoras y señores de esta marida, se le sigue desarrollando esta bonita vecina de Santa Ana y Luzi, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.